¿Qué tan común es el cáncer? Mira, te comento, y esto es rápido. Alrededor de la mitad de todos los hombres y mujeres, de todas las partes de tanto México como Latinoamérica, van a padecer cáncer en algún momento de su vida. Eso es para reflexionar sobre el estilo de vida que vamos a estar teniendo y la forma en que vamos también a querer nuestro futuro y nuestra salud, claro está. Me resulta importante saber, ¿quién puede llegar a tener cáncer? Mira, cada año se diagnostica más de un millón y medio de nuevos casos de cáncer. Esto quiere decir que cualquier persona puede llegar a tener cáncer a cualquier edad. Aunque el riesgo va a aumentar a la medida de que envejecemos. ¿Esto qué quiere decir? Cumplimos 50 años o más y el diagnóstico puede ser más certero de que podemos tener a este tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Es un dato muy curioso, pero ¿cuántas personas que actualmente están vivas han tenido cáncer alguna vez? Mira, hoy en día aproximadamente 15 millones de personas en México y Latinoamérica han perecido algún tipo de cáncer. Y bueno, por la forma en la que han también tratado estas cosas y esta situación, esta crónico-degenerativa, continúan vivas. Algunas de estas personas ya no tienen, son remisas, mientras que otras todavía padecen esta enfermedad. Comprendo, pero tengo esta pregunta. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Mira, algunos de los cánceres son ocasionados por los hábitos de las personas. La forma de comer, de desvelarse. Por ejemplo, si tú estás fumando o eres una persona que fuma todo el tiempo, ten por seguro que vas a poder tener el cáncer de pulmón, de boca, garganta, riñón, en fin. Todo depende también de factores genéticos. Agradezco el tiempo al responder estas preguntas. Y en conclusión, puedo decir que nadie sabe la causa exacta de la mayoría de los casos de cáncer. Sabemos que ciertos cambios en nuestras células ocasionan que el cáncer se origine, pero aún no sabemos exactamente cómo todo esto sucede. Hola, soy Ani. Cuando detecté el cáncer de mama, lo primero que hice fue hacerme la autofituración. ¿Esto fue por qué? Porque me salió un nódulo del lado derecho de mi seno. Pasaron tres meses para mi cita. Por dejarla ya no pude obtener mi mastografía. Sin embargo, lo saqué a fondo y fui con el doctor y todo salió positivo. Entonces lo vi, lo salió muy bien. Nunca pensé que esto me pasaría. Sin embargo, llevé a cabo una biopsia. Cuando me dieron el resultado, ¿cuál fue la sorpresa? Fue positivo. Inmediatamente, el doctor autorizó una mastectomía, la cual fue seguida en nueve sesiones de quimioterapia y seis sesiones de radiación continua. Antes, yo admiraba mi cabellera. Pero cuando me estuve pasando el tiempo, el cáncer fue terminando con ellos. Tuve la necesidad de rapar y utilizar pelucas. Esa es una de las consecuencias que tiene el cáncer de mama. Ingresé al C10 después de la cirugía. En ese lugar he conocido a muchas personas que padecían lo mismo que yo. Platicamos, conversamos, intercambiamos puntos de vista. Y me sentí muy bien. Ahora pertenezco a la organización C10 y me siento muy contenta. He conocido a personas que han padecido lo mismo que yo y hemos sentido adelante. Gracias a sus consejos, estamos muy agradecidas por el apoyo y la confianza que nos ha ganado la organización. ¡Wow! Mucha responsabilidad. Le preguntaría con qué sueña. Con demasiadas cosas. Con tener una vida.